Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo del círculo, el conocimiento de coordinadores. Vamos a entrar en comunicación con Oscar Alexander Pedrosa, que es el presidente de Guaquipet. Es una aplicación que ayuda a conectar de forma eficiente a las personas que desean un paseo para sus perros con vecinos y personas que se encuentran a no más de 1.5 kilómetros de distancia. Bien novedosa y tiene que ver con una tendencia muy fuerte que es el amor por las mascotas, una gran tendencia mundial. Así que bienvenido Oscar Alexander y vamos a hablar porque es importante tener claro un modelo de negocios, gastos de operación y el punto de equilibrio cuando yo empiezo un emprendimiento. Buenas tardes Juan y Quique, muchas gracias por invitarme al programa y buenas tardes a los televidentes. Yo creo que es muy importante cuando uno está iniciando en el tema de emprendimiento, uno no se fija en muchas cosas y algo muy importante es tener claro cuánto puede producir, cuánto gana y cuántos gastos va a tener para tener muy claro el punto de equilibrio. Muchas veces creemos que por solo realizar ventas el negocio va para arriba y tal vez lo que va es un hueco grandísimo y que no nos hemos fijado o mirado. ¿Qué interés para decir frente a eso Enrique? Mira me hiciste acordar de la historia de la tía Maruja que tenía una tienda y vendía mucho, pero cada vez que vendía perdía un peso, pues vendía mucho. Es muy importante. Pero mientras más vendía más perdía. Más perdía. Ojo, eso es clarísimo, es un gran aprendizaje que hemos tenido los emprendedores, es que muchas ventas no significa ni rentabilidad ni eficiencia. Muchas veces, antes muchas ventas pueden ser peligrosas. Sí, mira Juan que recordar... Hay veces que un exceso de ventas puede acabar con una empresa. Sí, 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 también. Incluso a veces te expandes y no tienes control y te vas de quiebra. O muchas personas, les pasa a muchos emprendedores o empresarios, y recordar la historia del año pasado un empresario tenía más de 80 productos. Y cuando yo fui a hacer su análisis, porque no solamente nos dedicamos al coaching, sino que le digo, mira yo te puedo hacer coaching, pero yo necesito ver los números. Los negocios son números. Voy a mirar sus números, miro cómo se manejaban sus platos, y cuando quito los platos claves, resulta que lo que más vendía después del plato del día era tinto. Entonces le dije, tienes una cafetería viejo, en serio. Claro. Y él decía, pero vendo 80 millones. Y yo le decía, sí, en tinto y en plato del día. Y estaba perdiendo plata porque no era rentable. Entonces es muy importante el tema del costo. Bueno, Oscar Alexander nos trae un segundo punto, que es el equilibrio entre la razón y el corazón. Y él dice que no hay que dejarse tampoco llevar por los sentimientos, y que también hay que aprender a ser más centrado, y analizar cuando hay que analizar para tomar decisiones asertivas. Bueno, en ese tema yo creo, uno a veces, iniciando, le mete a todo mucho corazón y, digamos, el sentimiento no está mal. Lo que yo pienso es que a veces uno no analiza las cosas. Digamos, esas corazonadas con el tiempo se van afinando y cada vez se toman mejores decisiones. Es como esa experiencia que uno va adquiriendo con los años. Bueno, o sea que a medida que uno va aprendiendo esa experiencia, también es hacerle caso a la intuición, que también es muy, muy importante en el mundo de los negocios. Vamos a ver, entonces, mirando a esa cámara, nos va a decir, ¿por qué hacer negocios con Wacky Pet? Bueno, yo los invito a que prueben esta nueva forma, los que son dueños de mascotas, a que se den la oportunidad de mejorarle la calidad de vida a su mascota, de poder ver la ruta de su mascota. Uno no se da cuenta cuánto puede solucionar un paseo, en el tema de comportamiento, de agresividad, de sociabilidad de una mascota. Y es un modelo nuevo que está saliendo, que es el tema de la economía colaborativa. La gran parte de nuestros paseadores son estudiantes, entre 18 y 25 años, amantes de las mascotas, que sacar a pasear una mascota que no sea la suya, es casi igual de gratificante. No es un trabajo para ellos y podemos colaborarles para que puedan suplir sus gastos adicionales. Muy bien, ¿cuál es su pregunta para Kike Gármica? Bueno, Kike, una de las preguntas que yo quiero, y pues en los años que tengo de experiencia me he dado cuenta, y es muy importante, es el tema de cómo a través del ser se puede enfrentar momentos duros que uno atraviesa como un fracaso, como el caerse, porque todo no es perfecto con el pasar de los años como uno cree que son los negocios. ¿En qué me quieres preguntar? Lo que te quería decir es cómo puede uno afrontar eso. Mira, primero siempre recuerda, ten esta herramienta que nosotros llamamos como transformar el miedo en poder, y es que recuerdes que en esos momentos de fracaso tuviste que haber pasado algo que aprendiste, hay algo que aprendiste, y eso es más importante que el fracaso. Si te equivocaste fue porque hiciste algo, y eso también es importante. Ahora, en esos momentos difíciles donde uno se mete como en la cueva, recuerda el momento donde te sentiste 100% amado. Créeme que a mí también ha pasado, y cuando he tenido esos momentos difíciles, recuerdo el amor de mis sobrinas, yo tengo tres sobrinas, y sentir ese amor me hace levantarme. Digo, la cagué en excelencia, y sigo adelante. Aprendo de eso, y sigo adelante. Muchas gracias, Kike. Gracias, Kike.